Buenos días amigos de la Luz de María, esta es la nueva tumba en la Catedral de San Pedro de Juan Paulo II y se encuentra cerca de la piedad, no se encuentra más en la cripta. Ahora rogamos a todos unidos la oración a San Paulo II para recibir las gracias. Con San Juan Paulo, desde la ventana del cielo, donanos tu benedición. Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido y cuidado, amándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llegar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Condúceles, volver a soñar, volver a mirar, hacha los altos para encontrar la luz, que iluminas los caminos de vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa y indispensable cripta de cielo, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Paulo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticia. Tú te obtiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre de todos nosotros la benedición de Dios. Amén.